Estabas negociando la venta de Alamaula a eBay y contabas que tuviste que cambiar el plan de negocio en tres horas. La cara del presidente de eBay fue una piedra total durante todo mi pitch y me dijo básicamente no me gusta tu plan de negocio, no creo que lo vayas a conseguir y no te vamos a invertir. Para poder seguir a la siguiente ronda media, la siguiente ronda media, la siguiente, tu facturación tiene que crecer, tus hitos tecnológicos tienen que crecer TX y 5X. Si tienes una idea, dale, probale. Cuando hablamos de Booster Mindset está atada al Growth Mindset. Lograr 3-4 unicornios entre las 100 inversiones que vamos a hacer es otro imposible, pero es imprescindible. En Product Hackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenidos al podcast de Growth de Product Hackers. Soy Lucas y hoy tengo conmigo como invitado a Diego Noriega, que tiene uno de esos perfiles de LinkedIn que bajas, bajas, bajas y nunca acaba la lista de cosas que ha hecho. Pero en resumen, Diego ha cofundado 28 empresas, ha invertido en más de 70 startups y acaba de fundar Squads Ventures para invertir en las mejores SaaS de Latinoamérica. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, Lucas. Muchas gracias por invitarme a Product Hackers y a esta conversación. Totalmente. Tenemos muchas ganas de que nos cuentes de toda tu experiencia, 25 años montando cosas, vamos, seguro que lleno de aprendizajes. ¿Qué te parece si entre todo esto empezamos con una historia? ¿Vale? He visto uno de tus posts en LinkedIn que estabas negociando la venta a la maula, a eBay, y contabas que tuviste que cambiar el plan de negocio en tres horas. Me llamó la atención. Cuenta un poco qué pasó, ¿no? Bueno, fruto del primer company builder que tuvimos, se llamaba The Machine, invertí en cinco proyectos. Básicamente, lo que buscábamos era empezar a escalar lo que no me permitía hacer la empresa anterior que vendí, que se llamaba marketingelectronico.com, era una agencia de marketing digital. Entonces, una de esas empresas que teníamos en el company builder, un equipo de tres personas, de los cuales era socio, uno del lado de producto, si quieres hablamos de eso, otro del lado de growth, también hablemos de eso, otro más comercial, y yo. Entonces, empezamos a ver esa empresa, cómo crecía en términos de tracción. A la verdad de growth, nuestro canal en donde tuvimos un feed muy grande era SEO. También traíamos mucha experiencia, como te imaginas, la agencia de marketingelectronico.com se especializaba en generación de contenidos, SEO, etcétera. A la maula despegó haciendo un par de growth hacking techniques, que si quieres después te comparto, y teníamos al primer año más de 10 millones de visitas por mes. Eso llamó la atención un poco de los grandes players. Nosotros sabíamos de que íbamos a poder avanzar, pero no tanto, íbamos a encontrarnos en un límite, porque todo lo que es B2C, y más aún, C2C, como este modelo de clasificados online, necesita muchísimo dinero para posicionarte y para que la gente lo empiece a utilizar y lo empiece a recomendar. Bueno, teníamos una buena plataforma, teníamos una muy buena atracción, y teníamos los principales referentes a nivel global de los jugadores. En un evento de Endeavor, soy emprendedor de Endeavor, fuimos al Endeavor Silicon Valley Tour en el 2010, conocí a la gente de eBay, me la presentaron de uno a uno, entonces empezamos a tener la relación, nosotros buscábamos inversión. Nos encontramos en el sexto, ¿cuál? Sí, quinto o sexto mes de continuo crecimiento de como 400, 500% month over month. Y nos dijeron, bueno, ya, nos veamos en Nueva York. Creo que era como del 10 al 17 de diciembre del 2010. Muy gracioso, porque veo al presidente de eBay, Classify, que era uno de los modelos de negocio, de los tres modelos de negocio que tenía eBay en ese momento, la de Marketplace, PayPal y de Classify. Classify tenía el número uno en todo el mundo, menos en Latinoamérica. Yo decía, somos partners ideales, cómprennos dentro de cuatro años o cinco cuando nos validemos, pero hoy inviertan, inviertan un millón y medio de dólares, vamos a hacer un montón de cuestiones en el lado de producto, un montón de cuestiones del lado de growth, de expansión, queremos ser el número uno en estos cinco países y no sé cuántos objetivos más. La cara del presidente de eBay fue una piedra total durante todo mi pitch. Y me dijo básicamente, no me gusta tu plan de negocio, no creo que lo vayas a conseguir y no te vamos a invertir. Digo, ¿para qué mierda? Me invitan hasta Nueva York, me lo podrían haber dicho al teléfono, digamos. Y bueno, me dice, pero si te animas, probablemente la idea de la inversión no funcione, pero si ustedes ven la posibilidad de que los compremos y se vengan a trabajar adentro de eBay, pueda funcionar. Pero olvídate de este millón y medio de dólares. Hacete un presupuesto, hacete un trabajo con 10 millones de dólares de presupuesto, pero en donde le pongas todo el foco a dos países, no a cinco ni a diez, como tienes pensado, y dos o tres iniciativas. Pero una que es clave es que hagas la parte de offline, o sea, radio, televisión, medios tradicionales para que logres posicionar. Me dice, me voy en cinco horas, nos vemos en tres. Literal subí, estamos en el Hilton, en Nueva York, pagado por ellos obviamente, y ni hablé con mis socios, ni les dije. Agarré la planilla de Excel, la di vuelta entera, agarré el PowerPoint, la di vuelta entero y me temblaban las piernas. A las tres horas no había ni almorzado. Bueno, Jacob, el presidente, seguía con cara de piedra y cuando le empiezo a presentarme, ya vi como cierto, como que empezaba a esbozar una sonrisa. Así que fue muy directo, hice el pitch como de media hora, alguna que otra pregunta, y me dijo, bueno, listo, estamos para comprarnos. ¿Están para que los compremos? No queremos invertirlos. Los compramos y se vienen a desarrollar Latinoamérica desde eBay. Van a ser los primeros empleados de eBay en Latinoamérica. Yo le dije, bueno, espérate un poco, Jacob, tengo que hablar con mis socios, no sé si están ahí en tan de acuerdo, etcétera. O sea, por suerte ya tenía unos 33, 34 años, algo de experiencia, algo de recorrido, ya había vendido una empresa. Entonces, no me puse todo lo nervioso que me pongo al contarlo y al recordarlo, ¿no? Pero sí fue una muy linda experiencia y finalmente a los tres meses se dio, firmamos el papel y fuimos los primeros empleados de eBay para Latinoamérica, pudimos desarrollar y después te puedo contar muchísimo más. Me parece una historia increíble. Desde luego el post no hace justicia a lo que acabas de contar. ¿Qué te parece si hacemos como... Dicho sea de paso, Lucas, déjame que te cuente otra historia atrás de ese post. Arranca, 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 arranca. Mira. ¿Para qué voy a preguntar yo cuando puedes contarte una historia? No, no, pero muy gracioso. Y esto lo digo para que la audiencia lo tomes como un ejemplo de que a veces una foto impensadamente puede ser el post de tu vida. Y esto es lo que pasó con el post de la venta. ¿Vos te acuerdas la foto que está ahí? ¿Te acuerdas cuál es? Era algo de un edificio en Nueva York o algo de eso. Era un edificio en Nueva York, el Hotel Hilton, en La Sexta, en Manhattan. Le dije a mi mujer el año pasado, el antes año pasado, estamos caminando por ahí en octubre. Le digo, ¿sabes que aquí fue la negociación y no sé qué? Sacame una foto. Y digo, por ahí sale un post. Pero después pensaba, mientras iba caminando, estábamos muy cerquita del Hilton. Y le digo, ah, pero capaz que suena muy desde el punto de vista egoísta o de canchero o de argentino. Esto de agrandado, ¿no? Entonces, no, hay que ser muy cuidadoso contar esto. Bueno, al otro día me levanté, como hago permanentemente entre las 5 y 6 de la mañana, sin despertador. Y, tuc, digo, ya está, tengo la idea. Y voy a contar ese momento de la historia. ¿En qué resultó, Lucas? En el post, en el segundo post más visitado, que creo que tiene 360.000 o 350.000 de audiencias. Si quieres lo puedo mostrar después. 3.500 comentarios, 350 compartidos. O sea, ha sido un hit. Entonces, mi aprendizaje es que si tienes una idea, dale, probalo. Como producto, ¿no? Salir rápido. No estés dando vueltas y vueltas y vueltas buscando el post perfecto. Así que eso. Después te puedo contar otra anécdota de cuál fue el post que generó más audiencia y, lamentablemente, lo tuve que borrar. Ostras, bueno, a ver, que sorpréndeme. ¿Te gusta el fútbol? Sí, claro. ¿Juegas? Ya no tanto, la verdad. ¿De quién sos hincha? Yo soy del Madrid. Del Madrid, digamos, desde pequeño. Bueno, yo era fanático del fútbol. Soy fanático de los deportes, pero especialmente del rugby. Y felicitaciones porque España le está haciendo cada vez mejor con el tema del rugby. Y lamento mucho la última descalificación del Mundial. Pero también lo vengo siguiendo a España en el rugby de Seven. Y déjame decirte que este fin de semana pasado, España fue el contrincante más difícil que tuvo Argentina. Impensadamente, porque es el peor clasificado en el top 12. Voy al fútbol. Amaba el fútbol. Me bautizaron con una franja roja, mi familia toda de River. Nacía en el 75. Ese año River fue campeón de como, después de treinta y pico de años. Creo que fue la racha adversa más larga. Me llegué a pelear a piñas, Lucas, en confiterías, con gente que me hacía co, co, co. Porque a River le dicen que son gallinas, ¿no? Y sobre todo en una época en donde River perdía con Boca permanentemente. Gracias a Dios los revertimos en tu cancha, en Madrid. Y quedó para siempre. Pero lo que el fútbol le hace a la sociedad para mí es terrible. Pésimo. Malo. Son mafias. La FIFA es una mafia. Y todas las otras asociaciones son mafias. Los clubes. Desde el punto de vista del management. Pero sobre todo también desde el punto de vista de las hinchadas. El fin de semana este que acaba de pasar. Los mismos River, de River, se mataron entre ellos. No murieron en esta ocasión. Pero cuando te fijas los vídeos, se podrían haber matado. Cosa que no pasaba hace muchísimo tiempo. En el Mundial, en el último. Yo no veo Mundiales hace mucho tiempo. No vi una final en Argentina-Alemaña. En el Mundial este venía viendo los partidos. Porque me gustaba Messi. Me gustaba el sentido de equipo de la Argentina. Veo el primero y pierdo el partido. Y digo, bueno, listo, chao, quedamos afuera en primera. Pero con mucha tranquilidad ya sin ponerme nervioso. Voy rápido a la anécdota. ¿Te acuerdas del partido Argentina-Países de los Ajos? No, ahora mismo. La verdad es que... Cuando termina el partido. Bueno, fue durísimo. Después miraron en videos porque se agarraron en las piñas. Pasó de todo. Termina el partido. Y Messi le dice a uno de... Le estaban haciendo una entrevista en vivo. Y le dice a un neerlandés... ¿Qué mirá? Anda para allá, bobo. Y todo el mundo lo festejó. Oye, remeras. Hay mates. Que está esa... ¿Qué mirá? Anda para allá, bobo. Eso es lo que genera el fútbol. Odio. División. Separación. En donde el ganador es todo y todos los que pierden. Que son la enorme mayoría. O sea, generalmente gana el 1% y pierde el 99%. Entonces, yo no creo en el fútbol. Quiero sacar el fútbol de contenido. Y ese día de Argentina-Países Bajos. Hice un post de lo que para mí era el fútbol. Y cómo me había desagradado la actuación de Messi. A pesar del triunfo de la Argentina. Y de hecho, después de ese partido. Volví a no ver ninguno de los partidos. No vi la final, no vi la semifinal. Jugué al gol. Y se te tiraron encima, básicamente. Imagínate. Tenía 500... Es oído que fuese viral. Es una... Un día lo tuve online. Generó más audiencia que este que te acabo de decir. En un día. Tenía 500 likes de corazoncito y de idea brillante. Y tenía 500 comentarios en donde lo mínimo que me decían es cómo se nota que nunca entraste a una cacha. Que nunca hiciste deporte. Cuando he vivido haciendo deporte, sigo haciendo. Hoy a las 7 de la mañana están en el campo de golf de nuevo. Entonces, lo borré. Y lo borré porque era parte de un fondo de inversión. Sigo siendo socio. Ya no soy más managing partner. Pero tenemos deportistas como principales el PIS. Entonces, sentía de que podía haber un riesgo de que lo tomen mal. Y que no nos vuelvan a invertir en estos inversores para los siguientes fondos. Así que decidí borrarlo. Ahí va la lengua. Luego está el que dice que no existe el mal marketing. Pero bueno, me imagino que también tienes que pararte los pies en algún momento. Como dicen. No importa que hablen bien o mal, sino que hablen. Que hablen totalmente. Pues ya que has mencionado lo del fondo, me imagino que estabas hablando de Newtopia. ¿No? Sí. ¿Por qué no nos cuentas un poco tu experiencia liderando este fondo? Y que es una comunidad bastante grande. He visto iniciativas que has hecho interesantes en toda Latinoamérica. En la segunda mitad del 2021 empezamos un fondo, Newtopia. Con el objetivo de invertir en early stage en las mejores compañías latinoamericanas. Perdón. De fundadores latinoamericanos. Sin importar en dónde están. Y una de esas empresas se llama Oliver. Y es la empresa que fue invertida por la primera inversión del Barcelona Fútbol Club. Y hacen dispositivos que tienen mezclados con aplicaciones y software para medir el performance y prevenir, como se dice, injuries. No, no me sale en español. Lesiones. Lesiones, perdón, perdón. No a los top players, sino a, por ejemplo, a las mujeres o la cantera, etcétera. Pensamos en personas como los founders de Oliver, en que estén generando disrupción y seamos el primer fondo institucional que le pone un cheque. Con la expectativa de seguir invirtiendo en ellos en siguientes rondas y acompañarlos hasta la serie A. Hacer eso en Latinoamérica es un imposible. Y lograr 3, 4 unicornios entre las 100 inversiones que vamos a hacer es otro imposible. Pero es imprescindible. Así que con esa vocación empezamos. Y lo tremendamente lindo que encima era lo que yo hacía como managing partner, era el acompañamiento a los emprendedores. Todos second time founders con mucha experiencia y demás, pero con enormes, enormes dificultades para llevar adelante esa velocidad, esa creación de empresa con el objetivo de convertirse en un icono. Es decir, empresas valoradas en más de mil millones de dólares. ¿Cuáles eran esas dificultades? Por curiosidad, me imagino que dinero, situación. Era, Lucas, el contexto cambió. Entonces en 2021 tenemos una idea. 2021 empezó a moverse todo el mercado. Dejó de existir el dinero gratis. Subieron las tasas de intereses en Estados Unidos. La guerra de Ucrania. El problema del levantamiento de la tasa de Estados Unidos, de la Fed. Empezó a desaparecer y a secarse el mercado. Entonces las empresas cuando empiezan en una pre-seed y dicen, bueno, voy a levantar inversión. Los que no se dan cuenta es que ya se metieron en el camino del bici y salirse de ahí es muy complicado. Ahora, para poder seguir a la siguiente ronda y a la siguiente ronda y a la siguiente, mínimo tienes que crecer 3x de ronda a ronda. Cuando hablo de crecer, es tu facturación tiene que crecer, tus hitos tecnológicos tienen que crecer 3x y 5x. Tienes que ser cada vez más eficiente. Tienes que ser, demostrar posibilidad de escala. Tienes que expandir. Con lo cual los niveles de complejidad se hacen mucho mayores. Ahora, ni creciendo al 3x, estaban consiguiendo la siguiente ronda. Entonces nosotros hacíamos todo ese acompañamiento, principalmente apuntado a lo que es el fundraising. Hemos, en muy poquito tiempo, hecho más de mil introducciones con fondos de inversiones. Para lo cual empezamos desde cero a conocer fondos en Europa, en España, por supuesto, en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Y de hecho me acabo de intercambiar con otro fondo de Alemania. Las dificultades aparecen una tras otra. Y te voy a decir otro problema, que fue la razón por la cual me salí de la operación de Neutopia para montar este Company Builder que si quieres después conversamos. Pero empecé a ver que los emprendedores que están en ese camino elegido, tenían la gravísima dificultad de poder trabajar estratégicamente. Estaban inmersos en la operación, en recortar, en hacer más eficiente el pianel, en poder generar más tracción al mismo tiempo. Entonces tenían la tormenta perfecta. Y yo venía con, ¿por qué no nos alineamos más y hacemos los aukears? ¿Por qué no hacemos desde el punto de vista de la creación de tu marca personal así llegas a miles o millones de personas? ¿Por qué no hacemos foco en el go-to-market a inversores o go-to-investors, una estrategia? Todo suena muy bonito, pero después salían de la sesión, tenían que dar vuelta y entrar de nuevo con los miles de problemas. Era como, ¿cómo se llama esta película animada de University, Monster University? Que abres una puerta y de repente es invierno y te vienes, ¿no? Era eso. Salían de la conversación, de la mentoría conmigo, una hora de conversación una vez al mes y todo parecía muy lindo. Abrían la puerta y lo que pasaba dentro de la operación de la startup era tremendamente complicado. ¿Cómo solucionabas esto? Porque, vamos, me imagino que es algo global, prácticamente, ¿no? Bueno, focalizándose en la atracción, focalizándose en hacer muy eficiente su go-to-market, en quitar iniciativas, lamentablemente, que por ahí te pueden dar tracción, pero en la cual tenía muchos riesgos de que no funcione. Entonces, focalizar es eliminar todo el resto. Entonces, decíamos, vamos a hacer tres iniciativas de go-to-market, vamos a hacer tres features, vamos a hacer diez. ¿Qué quieren los emprendedores? Sobre todo cuando se lanzan y dicen, bueno, Newtopia me puso 500 mil dólares o 250 mil dólares, más otros más que levantamos, levantamos el primer millón. Dale, dale, dale que va porque tenemos que crecer y llegar en menos de dos años a crecer tres X. Esa es la carrera. Y cuando van, largaron, largaron con todo y de repente a los dos, tres, cuatro, cinco meses, se dan cuenta de que cambió el contexto y que tienen que ser emprendedores 100% bootstraps. Algo que para mí fue una enorme validación, porque siempre he sido bootstrapero, inclusive estando en un fondo de inversión, porque para mí es una mentalidad. Y grabátelo esto, y audiencia. Esto lo tenía apuntado, de hecho, porque en tu... Estoy cagando las preguntas. No, no, pero lo tenía apuntado porque me ha sorprendido mucho, ¿no? Que en tu nueva compañía, una de las cosas de las líneas del pitch es bootstraps a mindset, que es justo lo que estabas diciendo. Pero claro, eso es un poco incompatible con el formato VC. ¿Cómo es tu visión sobre este...? ¿Por qué? Porque bootstrap quiere decir que no tienes VC realmente, ¿no? Es un poco la definición. No quiero decir eso. Lucas, lo que te dice el bootstrap... Explícanos, por favor. Dale, el bootstrap, uno tiene como que se maneja con tus propios recursos. Pero la mentalidad de bootstrap es que sos súper austero, que no cuentas con que vas a levantar una siguiente ronda de inversión. Que ya te tienes que manejar con los recursos. ¿Hayas levantado o no hayas levantado? Entonces es una mentalidad que tiene que ser contagiada a todo el equipo. Es un must, ¿ok? Entonces cuando hablamos de bootstrap mindset, está atada al growth mindset. Y te va a gustar eso porque de eso podemos hablar un montón. Soy un fanático. Creo que los crecimientos tienen que ser sobre todo orgánicos. Y después con ciertas validaciones poder ir más allá. Bueno, esa austeridad, esa filosofía de construcción de startups, fueron uno de los pilares por los cuales me abrí del trabajo perfecto, empresa perfecta que es Utopia, que es tener tu propio fondo de inversión, que es hablar con miles de inversionistas, con millones de emprendedores que cada vez que te ven te tiran la alfombra roja y dicen ¡Ah, viene el inversor! ¡Ah, viene el VC! Sí, es un lugar muy lindo, pero a mí me faltaba ese 20% que era tremendamente importante y que era el construir. Soy eso, no puedo ir en contra de mi esencia. Y todo esto que hemos hablado antes de que no veía esa mentalidad de bustrapera, de que los errores que cometen los emprendedores al intentar meterse en el camino VC y contar que las siguientes rondas van a suceder y que te hace tomar un montón de malas decisiones cuando tienes muchos recursos. Entonces, decía, quiero dejar de ser inversor y volver a la construcción con todo lo aprendido y montar una cosa con una propuesta de valor diferente. Y entonces eso es Squads Ventures, ¿no? Claro. Cuéntanos un poco cuál es tu visión de este nuevo proyecto. Nuestra visión, porque somos socios y le hemos cofundado, junto a tres personas que quiero y admiro desde hace tiempo. Dani, mi amigo de más de 10 años, fruto de una relación que empezamos en EO, Entrepreneurs' Organization, y que es un bustrapero, nunca levantó inversión, tiene una empresa que factura más de 10 millones de dólares, se llama EnBlue, pero que les tomó más de 17 años llegar a ese lugar. Entonces, con los aprendizajes de ellos y los aprendizajes de nuestros, por supuesto, también en conversaciones que tuvimos no solamente con Dani, sino con sus socios de EnBlue, Julián Droll, que es un crack desde el punto de vista del producto, y con, a él deberías hacerle este, este, este... Pues le traeremos, le traeremos, claro que sí. De una, pues no sabes la cabeza que tiene y los productos que desarrolla. Y después desde el otro punto de vista tecnológico, de la infra, etcétera, que otro crack, Cristian Pereira, que ya hizo varias compañías, estuvo Exit, con otras SaaS, que se llamaba HeroDance, otro crack que deberías traer. Yo ya lo entrevisté, así que si quieres, después te lo muestro. Bueno, intercambiamos muchísimo y dijimos, Squatch Ventures tiene que ser una combinación perfecta de todos nuestros aprendizajes. El lado de EnBlue decía, crecer sin inversión es también dejar algo de dinero en la mesa. Crecer durante tanto tiempo, el índice de crecimiento empieza a ser decreciente. Hay un fit perfecto que son 3 a 5 años para maximizar el desarrollo de una SaaS. Yo vengo del lado emprendedor, del lado inversor, he dicho 3 exits. Y digo, bueno, tienes que vender en el momento justo. Y que no es un año o tres años o cinco años o siete años y medio. Es justo para esa empresa y es justo para tu potencial comprador. Entonces el modelo o el framework que hemos dicho es, primero, el ecosistema emprendedor necesita de más salud. Tanto las startups en su modelo de crecimiento y de Growth Mindset y de Boosted Mindset, como así también de los emprendedores. Los emprendedores, no lo he comentado, pero sufren en el camino de tengo que levantar 100 rondas, es tremendamente angustiante. Acuérdate que el 99% de las respuestas es no, 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 para conseguir un sí entre 100. Y las siguientes rondas no estaban sucediendo. Entonces decíamos, no levantemos rondas de inversiones. Vamos a levantar nosotros en la holding company, desde donde vamos a armar un porfolio de 20 compañías, todas virtuizadas, para que podamos repetir y aprender y volver a mejorar, tanto del lado de producto, de tecnología, como así también del lado de go to market. Levantamos un poco de inversión. Invertimos nosotros. Nosotros, primero, un millón de dólares. Luego, estamos cerrando. Dos meses después de que empezamos la ronda de un millón de dólares, la estamos cerrando ahora en febrero, ya en días. Y después vamos a levantar un poquito más. Pero todos los recursos de las empresas los ponemos nosotros. El producto, la tecnología, el equipo que lo opera, las estrategias de go to market, etcétera. Casi todas son orgánicas y mucho de inbound, algo de outbound. Y vamos a armar una academia de founders. Entonces, casi todo el mundo de la inversión invierte en second-time founders o experience founders. ¿Y qué pasa con los first-time founders? Entonces dijimos, nosotros los vamos a abrazar. A todo lo que el ecosistema nos quiere, nosotros los vamos a abrazar. Y para que tengan mayores chances de que les vaya bien, que nos vaya bien, ellos nos van a acompañar a nosotros. Y en ese proceso de creación de empresas, de construcción de empresas, van a aprender a emprender. En dos años deberían pasar de ser interns a ser operator in residence y luego entrepreneur in residence. Y para los top performers, a partir del tercer año, pueden ser parte del management de una compañía que haya hecho un spin-off dado su crecimiento. Que ya tengan más de 250 mil dólares de ARR, que tengan un product market fit. Y si no lo tienen, que estén muy, muy, muy cerquita. Y para no aburrirte mucho, empezamos el primero de septiembre. Hoy que estamos terminando enero, han pasado muy poquitos meses. Vamos por nuestro cuarto mes finalizado. Empezamos el quinto y ya tenemos tres compañías. Una nos unimos a Leaf, que es una Climate Tech. Si quieres, después te comparto todas y tus visas. La segunda empezamos este año, el 2 de enero, una Mental Health, que es una app para profesionales de la salud mental, que les ayuda a generar reportes e informes de las sesiones. Entonces, mejora mil por ciento la productividad post sesión y la calidad en la que lo hacen. Y la tercera va a ser una, va a ser, digo, porque todavía ni siquiera hicimos el POC, pero que sí estamos en proceso de discovery, potenciar las marcas personales de colaboradores de una empresa a través de lo que es generación de contenido para blog post. Y eso que le genera un beneficio a la empresa para todo lo que es el SEO, la reputación online, etcétera, etcétera. Así que por ahí vamos. Estamos súper felices. Tenemos seis squatters. Estamos contratando cuatro más este trimestre. Ya estamos prácticamente cerrando la ronda y una atracción muy buena desde el punto de vista de la cantidad de proyectos que tenemos. Tenemos pensado tener cuatro proyectos hasta fines de este año 2024 y ya tenemos tres. Con lo cual es muy probable que tengamos más. Todo esto, resumido a cuentas, va a la palabra clave de lo que es nuestra propuesta de valor y lo que es para mí la creación de un estar, que es agilidad y es mentalidad, es cultura de ejecución brillante. Y sobre todas las cosas es esa confianza que necesitas entre los distintos stakeholders, sean inversores, nosotros co-founders, los junior founders, los aliados estratégicos, etcétera, para poder crear esto de manera conjunta. Qué bueno. Hay una que se me estaba pasando por la cabeza cuando estabas comentando todo esto. Me imagino que tienes muchos aprendizajes que divergen y que has hecho un montón de cosas muy diferentes y que este proyecto como que converge, un poco lo que has dicho, los aprendizajes de todo. Y al final has mencionado ciertos patrones que me encantaría que profundizaras en esos insights. Has mencionado SaaS, es decir, SaaS B2B, algo que es muy bueno para el mundo VC quizá, y sobre todo te permite probablemente tener un churro muy bajo, cosas de ese estilo. Pero has mencionado también que no quieres hacer outbound, que quieres hacer solo inbound. ¿Cómo afrontas esos momentos iniciales de no tener que hacer outbound y tener que esperar a recoger la cosecha de inbound? Un poco comenta así el contexto de dónde vienen todos estos aprendizajes y cómo ves tú el contexto del SaaS para si alguien de nuestra audiencia está construyendo uno. ¿Qué crees que serían las claves que tendrían que interiorizar y ejecutar ferozmente? Vamos primero por los aprendizajes. Ahí anoté cuatro preguntas. Aprendizaje, mundo de inversión, outbound versus inbound y SaaS. Yo hablo mucho, pero vos también preguntas mucho. Totalmente. Es que, claro, necesito respuestas. Dale, dale, vamos rápido. Y cortame, Lucas, cuando sienta necesario. Primero los aprendizajes, claro, yo hice, este es mi segundo company builder, una incubadora, una aceleradora, un fondo de inversión. He sido 15 veces angel investor, para eso he visto 1.500 compañías, he tenido más de 2.000 mentorías, etcétera. Estoy muy involucrado en el ecosistema de emprendedores, o sea que no solamente he aprendido de lo que yo he hecho, también he aprendido de lo que he visto en el ecosistema, de las necesidades y problemas. Así que al final del día, esto que es un portfolio de 20 empresas, es una empresa y que resuelve problemas. Problemas de emprendedores y de inversores. Emprendedores que no pueden emprender eficientemente, sobre todo first time founders, y que van al fracaso y aprenden del fracaso, aprendemos del fracaso. Yo he fracasado mucho más de lo que me ha ido bien. Y sé lo doloroso que es. Puta madre, yo no he podido levantar de la cama en el 2016, después de haber fracasado en haber hecho, intentado hacer el Airbnb para Latinoamérica, que se llama Segundo Hagar. O sea, no me lo tienen que contar, lo difícil que es atravesar un fracaso. Segundo lugar, dolores de los inversores, que no tienen outcomes como los deberían tener, no visualizan tener unicornios. Y los unicornios son muy poquitos. Hay 56 unicornios en Latinoamérica. Hay centenas de miles de startups. Creo que se crean 20.000 startups por año. O sea, estamos hablando de los números están muy dispares. Pero tenemos que hacer algo al respecto. Entonces, mis aprendizajes fue tomar lo mejor de procesos de incubación, de aceleración, de inversión como Ángel, de inversión como BC, para que haga sentido a los principales stakeholders. Y fíjate que no es el BC nuestro stakeholder. El del lado inversor son Angels, CVCs, o sea, Corporate Venture Funds, ahora voy a ir a eso, y también Family Offices. Entonces, sí, definitivamente. Yo, por otro lado, no tenemos empleados. Tenemos socios. Cada uno de estos Junior Founders tienen un pequeño porcentaje, pero sobre la holding company. Entonces, alineación a 1.000%, con lo cual resolveremos el problema principal que tiene el ecosistema, que es falta de confianza entre los distintos stakeholders. Le decías, soluciona problemas para el BC. Bueno, en este caso, los BCs tienen una tesis y a mí me encanta que la tengan y que la continúen y que ojalá existan muchos más BCs en Latinoamérica, en España, etcétera, porque creo que es fundamental. Fíjate vos un dato. China tiene 3, 4 veces más de población que toda Latinoamérica. Más o menos, Latinoamérica tiene 650 millones de población. Y, sin embargo, el BC per cápita que tiene China es 7 veces más que el que tiene Latinoamérica. Latinoamérica con África son las dos regiones más subinvertidas. Si nos comparamos contra Israel, Israel tiene 150 veces más BC money per cápita que Latinoamérica. Entonces, claramente que hay una oportunidad para crecer como BC. En nuestro caso, vamos a CBCs, Corporate Denter Funds. A las corporaciones les cuesta innovar. No es su especialidad. Su especialidad es seguir desarrollando y agrandando esa gran compañía. Pero los equipos, por más de que tengan nuevos negocios, etcétera, les cuesta agarrar velocidad. Y nosotros, por el otro lado, ¿te acuerdas que hablábamos recién? ¿Cuál es la clave que decíamos? La agilidad. ¿Cómo? ¿Sacamos un MVP en dos o tres meses? Sí, lo sacamos. ¿Cómo? Yo desarrollaba plataformas y decía, bueno, necesito un millón de dólares para desarrollar esta plataforma. Ahora le estamos sacando por 30.000. Entonces, todo esto se ha hecho mucho más ágil y hay procesos claramente que tienen que ver con la conexión con el mercado. Qué bueno. ¿Y outbound versus inbound? Sí hacemos outbound. Ahí va. Sí hacemos outbound. Pero es con un proceso comercial que se inicia mucho antes de la prospección y que empieza con el discovery. O sea, lo hacéis para validar. Exacto. Nuestros equipos no van a buscar un cliente. Van a buscar feedback. Y de hecho, cada uno de los junior founders, Lucas, tiene tres OKRs. El primero, ¿sabes cuál es? 200 conexiones con el mercado por mes. Queremos multiplicar por más de 10 la respuesta promedio que me dan a mí emprendedores de todo tipo, inclusive los consagrados, que cuando les pregunto ¿con cuántos clientes has hablado el mes pasado? El promedio en mi histórico es 17 clientes por mes. Nosotros vamos a 200. Obviamente es un OKR, con lo cual, si no llegas, está bien, pero te tiene que ser lo suficientemente desafiante. Sí, claro. Te tiene que poner la pila. Sí hay outbound, pero es diferente. No es, tengo una plataforma para mostrarte, porque me vi que vos tienes esta como necesidad y nosotros podemos solucionar. No, no es eso. El inbox, en todo caso, creo que también es otra de las debilidades que tienen los emprendedores. No crea marca personal, no empuja desde una marca personal el posicionamiento de su marca empresa. Squatch Ventures tiene menos de 5 meses y ya están hablando de Squatch Ventures. Pero es gracias a que los co-founders y los junior founders publicamos 3 veces a la semana y le dedicamos tiempo y generamos contenido y generamos comunidad. El inbound es fundamental y es lo que te da más escala. El inbound es lo que te califica mucho mejor a los clientes, lo que tiene mayor porcentaje de cierre. El outbound arma ese equipo gigantesco para tener un porcentaje de cierre muy chiquitito, así que lo tienes que hacer muy bien. ¿Cómo lo haces muy bien? Porque hay muchos canales de inbound. Está SEO, está Alph, está YouTube, está LinkedIn. ¿Qué hacéis vosotros si es que hacéis algo específico que os funciona muy bien? Generar contenido. Y te digo cómo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Sí, generar contenido básicamente. ¿Cuántos? Pues depende de lo que quieras, porque aquí este podcast de una hora pues yo estoy apuntando los highlights, de ahí a lo mejor salen reels, luego puedes hacer un post. Muchas cosas. Entonces te das cuenta, ¿podemos generar 15 contenidos desde esta hora de conversación? Cada una de tus preguntas es un post. Depende de lo buena que haya sido la pregunta. No me hagas cuatro juntas. Pero es así. Entonces te da la posibilidad que vos publiques en la company page, pero también en la página o en los perfiles de las personas, de los colaboradores. Y finalmente nosotros tenemos la filosofía de, primero es el grupo de founders que tiene que impulsar esto. Míralo como una pirámide, ¿no? Entonces impulsa los founders, lo más central, o si quieres como layers de una cebolla, ¿no? El eje son los founders publicando en sus perfiles, moviéndole, dando de visibilidad, generando contenido, generando eventos, generando comunidad, etcétera, etcétera. Luego, los colaboradores, los aliados, y te vas alejando. Y recién después la comunidad. Entonces, si vos quieres advocate, se le dice en inglés, ¿no? El engagement, que compartan tu contenido, que lo comenten, etcétera. Primero tienen que hacer los founders, después los colaboradores, y después la comunidad. Para mí eso es clave. 100%. ¿Qué estáis haciendo en temas de iniciativa de comunidad dentro de vuestra red de founders que puedan hacer otros fondos, o que puedan incluso founders que nos están escuchando, utilizar o buscar ese tipo de comunidades para crecer más rápido? Para mí tiene que, primero, tener muy bien identificado el ISP, el ideal customer profile de tu comunidad. ¿Quién es tu audiencia? Mis audiencias son junior founders. Le vengo apuntando a esa audiencia hace 20 años por un tema de propósito personal. Lo quiero que cambie Latinoamérica. Lo quiero ver con los ojos. No quiero que me pase lo mismo de mi papá, que una semana antes de morir me dijo, yo no me arrepiento de nada, pero sí me duele dejar a Argentina de una manera mucho peor a la que la viví. Yo quiero cambiar, no solamente Argentina, quiero cambiar Latinoamérica, por eso es los cuadros del fondo. Qué bonito. Quiero ser un aporte para esto. Entonces, no hay tiempo y cómo utilizamos nuestro tiempo y qué hacemos y qué creamos y cómo lo creamos y cómo nos alineamos y cómo construimos confianza con los aliados estratégicos. Bueno, cómo construimos comunidad es al final del día una de las claves. No estamos haciendo una SaaS. Es mucho más que eso. Y mucho más que 20 SaaS. Excede, y también, mi querido Lucas, yo creo que ahí va la felicidad. Cuando uno deja de estar en el mindset de quiero recibir, quiero que me inviertan, quiero que me den, quiero que me den engagement, quiero que me den visibilidad, quiero que me den features, quiero que me den, porque quiero ser cada vez mejor y ser allá el gran founder. Cambiando ese mindset y diciendo, yo estoy construyendo Squatch Ventures para que cada vez tengamos mejores emprendedores, cada uno de esos 200 Junior Founders que vamos a entrenar en los próximos dos años, tiene que salir un máster de emprendimiento y ojalá que cree compañía 100 veces mejor es la que nosotros somos capaces de crear. Ahora, la clave es la experiencia. Experiencia que generan haciendo y colaborando y co-creando con nosotros, pero también experiencia que podemos compartir y así se genera comunidad. Cuando compartes conocimiento, cuando haces esto, vos te felicito porque podrías estar haciendo otra cosa, jugando al fútbol, viendo al Madrid, disfrutar de su primer puesto una vez más y puedes estar jugando al tenis, estando con la familia, amigos, etcétera. No, no, si de margen estás hablando con un argentino una hora cerca de SAS y de POS y te tomas... Pues qué divertido, yo lo estoy pasando de puta madre. Estoy aprendiendo un juego. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque me gusta, me gusta sumar, me gusta conectar con las personas, es un poco lo que tú has dicho. ¿Qué resultado buscas? Aprender, mejorar, progresar, hacer al final tu red más grande, ¿no? Es un poco lo que vas construyendo te va llenando cada vez más. 100%. Y el click está en cuando vos te consideras que sos un puente y conectas el conocimiento de Diego, las experiencias de Diego con tu audiencia y vos sos un facilitador nada más. Cuando eso sucede, la comodidad empieza a tener muchísima más velocidad. Para mí, la clave de las comunidades es cuando los beneficiarios de la comunidad o participantes tienen proactividad, traen iniciativas, empiezan a desarrollar cosas, ideas, invitan a otros y hablar, ¿no? Ahí la comunidad arrancó. Totalmente, totalmente. Si es capaz de ir sola de forma orgánica, entonces es que tienes una comunidad verdadera. Pero para eso es que vos tienes que ser verdadero, tienes que ser cristalino, tienes que conectar con tu comunidad. Totalmente. Hay una cosa que te quería preguntar, esto ya es más en términos personales, pero antes has comentado lo de Endeavor y es una organización que tiene como muy buen marketing quizás, ¿no? y que tienen a los emprendedores más top. Tampoco sé mucho más allá qué te ha aportado a ti Endeavor en tu, porque has dicho que has estado 14 años ahí dentro, ¿qué te ha sumado, ¿no? Y qué es diferente tanto del lado de cuando tú formas parte de esa comunidad como qué entrega Endeavor al ecosistema. Gracias por preguntarlo y lo tengo en algunos videos que he grabado en mi blog y en YouTube, así que para ver más quizás ahí, si quieren, mi testimonio, pero también les recomiendo que hablen con otra gente de Endeavor, sobre todo cuando quiere ser este tipo de emprendedores que buscan los fondos de inversiones, un emprendedor terriblemente innovador, disruptivo, que tiene como misión también algo que excede a lo que es su empresa y que quiere devolverle al ecosistema para que eso motorice a las economías locales, ¿no? Entonces, que generen empleo, que generen riqueza. Son declaraciones muy lindas, pero mucho más lindo es verlo funcionar. Entonces, hace, puta, ya 15 años va a ser este. Por algún error en el proceso de selección me eligieron a mi emprendedor Endeavor y a partir de ahí me da un montón de servicios. Uno de esos servicios fue el Endeavor Silicon Valley Tour, a partir de donde conocí a la gente de eBay y luego la historia ya la compartí. Hice mi exit más importante ahí. No hubiera pasado sin Endeavor. Yo vengo de una ciudad tan chiquitita que es como un tercer nivel de ciudad, de Argentina, país 124 en la economía mundial. Totalmente intrascendente. A mí me costaba conectar con founders, con mentores, con contactos comerciales, ni hablar de potenciales hallados estratégicos. Endeavor me ha acelerado una barbaridad en todo ese proceso. Yo lo busqué a Endeavor intencionalmente para tener una mentoría si es que alguien me la daba en Buenos Aires. Yo me tomaba un colectivo, dormía en el colectivo, estaba 15 horas ahí, tenía una hora de mentoría, me volvía a la estación y me tomaba otro colectivo de 15 horas. Dormía dos noches en colectivo para tener una mentoría de una hora. El ecosistema ha evolucionado muchísimo y Endeavor ha hecho un trabajo fenomenal y sigue haciendo un trabajo fenomenal en lo que es no solamente acompañar a esos High Impact Founders sino también en desarrollar cultura emprendedora. Es que es donde yo más conecto. Quizás aprendiendo de Endeavor y queriendo ser un poco como Endeavor y contagiado por la filosofía es que desde 2016 me dedico 100% a acompañar a emprendedores en ese camino de crecimiento y escala. Y desde septiembre del año pasado decidí cambiar no la palabra acompañamiento sino ¿quién acompaña a quién? Ahora me dejo acompañar por Junior Founders en la creación de esas 20 compañías con la propuesta de valor que dije antes aprender a emprender a 100. Qué bueno me encanta. Vale te quiero hacer una última pregunta que dado que has pasado por todos los niveles del emprendimiento sigo luchando contra todos los bosses finales pongamos que te lo quitan todo ¿vale? Excepto lo que sabes y lo que has aprendido ¿cómo volverías a empezar hoy? Justamente no perdí el conocimiento no perdí las experiencias y no perdí los contactos ¿verdad? Los contactos sí Es que los contactos cambian bastante la película Tienes los conocimientos las conversaciones que has tenido todo eso pero no tienes ni la pasta ni el ecosistema encima estás empezando de cero no tienes esa atracción ¿cómo lo haces? Un poco los que nos están escuchando habrá varios de esos ¿no? Que quieren empezar de cero y me sirve mucho en las preguntas que me hacen los emprendedores que se están iniciando y mi respuesta primero es entender si lo que quiero es emprender y volver a desarrollar esto probablemente démoslo por hecho ¿no? Hemos hecho por eso si no nos volvemos locos y aparte creo que voy a morir y voy a volver a nacer en otro cuerpo y voy a volver a emprender mira yo tengo le pongo mucho valor a la experiencia y creo que uno aprende haciendo mucho más que de academia de la universidad que está totalmente retrasada y fuera de timing entonces me pondría a trabajar rápidamente en alguno de tres espacios uno creando una empresa de servicios puede ser una agencia a mí me encantó la experiencia que tuve creando marketing electrónico .com te focalizas y el foco es tremendamente importante te focalizas en lo que más quieres aprender y estudias el 100% del tiempo no solamente por vos sino para tus clientes entonces no hay manera de que tu cliente le pueda dedicar porque tu cliente se dedica a otra cosa entonces vos le puedes dar el servicio en eso que más quieres aprender o en la industria que más quieres aprender dos trabajar en una consultora puede ser una de las big four puede ser alguna de segundo nivel pero también con esa misma filosofía quiero hacer esto con el objetivo de hacer aquello o tres no me montaría una startup sino me trabajaría en una startup o mejor aún en algo como lo que te acabo de decir que estamos haciendo como que hoy cada vez por suerte hay más dicho sea de paso la industria del venture studio que es más o menos donde nos movemos nosotros hacemos company building que es más comprometido todavía desde la idea hasta el exit se han duplicado la cantidad de estudios en el mundo en los últimos cuatro años entonces quizás hace unos años te hubiera dicho me gustaría trabajar por un fondo de inversión hoy no lo veo tan así sí me gustaría trabajar para empresas que apoyan o crean empresas o nuevas iniciativas y que tenga mucho foco en eso no trabajaría para una nunca en una corporación que me hagan hacer siempre lo mismo creo que en eso estamos de acuerdo pues oye Diego un placer charlar contigo la verdad es que hemos tratado muchos temas creo que podríamos estar aquí probablemente dos horas fácil ni te conteste lo de SAS que de una para otra literal pero de verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros y bueno yo creo que para la audiencia habrá sido suficiente y si se quedan con ganas de más seguro que te pueden seguir en Linkedin y aprender de lo que estás construyendo vale muchísimas gracias Lucas por la oportunidad un abrazo grande para vos y gracias por lo que estás haciendo también desarrollando cultura emprendedora muchas gracias gracias a todos por escucharnos nos vemos en la siguiente